En principio Miriam, bueno, que nos comente cuáles son las sensaciones en este día tan importante, ¿no? 25 años no es poco para una institución. No, por supuesto. Como dije en las palabras, es un día de muchísima emoción, es una oportunidad para hacer, parar un poquito y ponerse a reflexionar todos los logros que ha tenido el Jardincito, para agradecer, para reconocer tanta gente que ha pasado por acá, desde cooperadores, docentes, familias, instituciones que nos han apoyado y nos apoyan permanentemente, los alumnos, que son el motor nuestro. Sin ellos no tendría sentido nada de nuestra tarea ni de nuestro, el estar acá. Realmente estamos todas muy contentas y muy felices y personalmente estoy muy agradecida al grupo de compañeras de trabajo que cualquier iniciativa están apoyándola y no dudan en dedicar una hora más de trabajo de las normales o de las que nos corresponden para apoyar el jardín. Así que es un día de mucha, mucha alegría. Miriam, mucha gente la que los estuvo acompañando. Esto también habla de un poco el sentido de pertenencia para con el jardín, ¿no? No se olvidan, vuelven, quieren estar presentes. Sí, realmente, familias, las de ahora y bueno, como les digo yo, que el jardín no es nuestro, sino es de todos, de las familias, nuestro, de los nenes, este, y bueno, y ver familias que han estado en otra oportunidad con sus hijos, eso realmente te reconforta. Este, realmente sí, es una alegría sentir ese apoyo. Este, sabemos, bueno, que muchas docentes que han pasado, que se mencionaron y no han podido estar porque obviamente por el horario es horario de trabajo, este, pero bueno, todas han, han estado presentes o con saludos o con un obsequio, no sé, realmente estamos muy felices. Miriam, en este ejercicio que nos decía de parar hoy un poquito y mirar hacia atrás, seguramente se va a encontrar con muchas caras, con muchos momentos, con muchos lindos momentos y feos momentos, ¿no?, que en el día a día del trabajo van sucediendo. Sí, este, yo que tengo la suerte de haber estado desde casi los comienzos, desde el jardín, este, bueno, uno ve, puede palpar el crecimiento como se ha ido dando a lo largo de todos estos años y realmente, este, una gratitud inmensa hacia todas las personas de la comunidad, a las familias que nos apoyan trayéndonos a sus nenes, bueno, como te dije antes, a todos, mucha gratitud. En realidad, a mí me toca estar en este momento, pero creo que una persona que ha dado todo por el jardín y que es parte de su vida es Mari Ballestero, que realmente estuvo desde los inicios y hasta que se jubiló, realmente ha dado todo por el jardín situ y lo sigue porque nos sigue apoyando, actualmente siendo parte integrante de la cooperadora. Así que realmente, en realidad el trabajo, la guía de esta institución ha sido ella durante tantos años. Me toca a mí estar hoy, en este momento en la dirección, pero el gran trabajo lo tuvo Mari. ¿Cómo está el jardín hoy en día? Bueno, lo considero que es un jardín que está fortalecido y consolidado. Obviamente eso no significa que hay que bajar los brazos o quedarse tranquilo, no. Creo que día a día hay que seguir trabajando para que siga así, fortalecido y siga siempre consolidado. Que no, que, bueno, que pueda seguir como hasta ahora. Miriam, muchas gracias, felicitaciones por este aniversario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en los momentos más importantes para el jardín. Gracias.